Hablaremos de unas famosas competencias que ya hemos contado aquí alguna vez, pero me parece que las hemos contado mal, así que ahora las vamos a contar otra vez, y peor. Cuentan que los gigantes que vivían, según todos ustedes saben, en el Hothenheim, enviaban continuamente ráfagas frías de viento para helar los brotes y dificultar el crecimiento de las flores. Porque los gigantes eran malos. Entonces, enojado el dios Thor, decidió ir hasta el Hothenheim y obligar a los gigantes a comportarse de un modo más civil. Loki acompañó a Thor en la caminata hasta los confines del mundo. Loki, como bien sabemos, era una especie de dios de las maldades, pero no siempre era malo. La maldad, no en los mitos nórdicos, ni tampoco en los mitos griegos, no estaba representada en forma completa por ningún personaje. Ninguno de los dioses griegos era siempre malo. Eran malos muchas veces y otras veces no. Lo mismo pasa con los dioses de las Gard, con los dioses de los mitos nórdicos, que no son ni malos ni buenos. Son poderosos, sabios, poéticos, a veces benevolentes y a veces no. Loki era uno de los más traviesos, digamos, de los dioses. Bueno, en medio del recorrido se les agregó a Thor y a Loki un tal Tjalfi, un muchacho muy hábil, hijo de campesinos y dotado de una gran inteligencia. Así que iban Thor el forzudo, el del martillo, Loki, sinvergüenza del Asgard, y un muchachito llamado Tjalfi. Los caminantes llegaron hasta una tierra inhóspita y árida que estaba envuelta en niebla y se presentaron ante el rey de los gigantes, Udegard. Udegard, después de reconocerlos, fingió estar enormemente sorprendido por la pequeñez de aquellos visitantes. Los gigantes, hay que decir, eran enemigos ancestrales de los dioses del Asgard y se solazaban jorobando a los dioses. Y una de las maneras de jorobarlos era fingirse sorprendidos por el exiguo tamaño de los visitantes. Por los demás, Udegard expresó su deseo de ver lo que eran capaces de hacer, puesto que con frecuencia había oído hablar de sus habilidades, medio que los estaba cargando. Entonces empezó, tal como veremos, una serie de pruebas entre dioses y gigantes. Thor, muy orgulloso, advirtió que si vencían en aquellas pruebas, si los dioses vencían en aquellas pruebas, los gigantes debían dejar de perturbar con sus desmanes, sus vientos fríos y sus malos chistes. Loki, que había ayunado más de lo que incluso hubiese deseado, declaró inmediatamente que estaba dispuesto a apostar con cualquiera a ver quién comía más. Entonces el rey Udegard ordenó que se llevase una gran mesa llena de carne a la sala. Colocó a Loki en un extremo y a su cocinero, Loki, se llamaba Loki, lamento mucho, este es un defecto de la narración, que dos personajes se llamen de un modo tan parecido. Loki, el dios del Asgard, y Loki, el cocinero de Udegard, del gigante. Y compitieron. Debían avanzar sobre la mesa, devorando lo que había sobre ella, y el que llegara primero al medio, sin dejar una amiga, ganaba. Loki, con un hambre desenfrenado, llegó rápidamente hasta el centro, pero perdió. Su oponente llegó al mismo tiempo, pero además de la carne, se había comido la mesa, su parte de la mesa. Thor, indignado, afirmó que si bien Loki no podía comer, como el voraz cocinero, estaba seguro de que él podría beber como ninguno que se encontrase en el palacio. Bueno, inmediatamente trajeron un cuerno. ¿Sabe usted qué es? En aquel entonces se tomaba del cuerno. El cuerno era un cacharro en el cual se ponían bebidas. Udegard declaró, refiriéndose a aquel cuerno, que los buenos bebedores solían usar aquel cuerno en la región. Los que eran muy buenos se lo vaciaban de un trago. Los que estaban moderadamente sedientos en dos tragos y los malos bebedores en tres. Bueno, Thor bebió, tragó muy profundamente, casi creyó que iba a reventar, pero cuando levantó la cabeza el líquido había bajado un poquito, nada más. Un segundo y un tercer trago para vaciar el cuerno fueron igualmente fallidos. El nivel bajó un poco, pero el cuerno seguía casi lleno. Thor quedó desolado. Apareció el otro, el que los acompañaba, el muchacho Tialfi, y se ofreció para correr una carrera contra cualquiera porque era muy veloz. Y su contrincante fue Huggy, y Huggy le ganó por 20 cuerpos. Thor propuso mostrar su fuerza en el levantamiento de pesos, y entonces lo invitaron a que alzara un gato, el gato de Udgar, el gato del gigante. Thor se ajustó al cinturón Megan Gjord, que aumentaba su fuerza. Era un cinturón que cuando te lo apretabas era más fuerte. Eras, vos eras más fuerte. Entonces tiró, se forzó, pero apenas si pudo levantar una de las patas del gato del suelo, y nada más. Y en un último intento, Thor se ofreció a luchar contra cualquier rival, y tuvo que hacerlo contra la nodriza de Udgar, una anciana llamada Eli, Eli Bernassi. No, Eli solamente. Los gigantes estaban, consideraron que era la única oponente digna de seres tan insignificantes. Dijeron, ustedes son tan insignificantes que la única que puede luchar con ustedes es mi nodriza, esta vieja que está acá. Sin embargo, la prueba finalizó en forma igualmente desastrosa para los dioses, porque ganó la vieja. Bueno, los dioses apabullados después de reconocer su derrota fueron agasajados de modo hospitalario por los gigantes. Y a la mañana siguiente los acompañaron hasta los confines de las tierras de Udgar. allí el rey de los gigantes les comunicó muy educadamente que esperaba que no regresaran nunca más a visitarlo. Después de esas palabras, Udgar, sonriente, les informó que en realidad los había engañado un poco. Había utilizado un poco de magia para ganarles. Pero, dijo que había sido necesario hacerlo. y los derrotados se sorprendieron cuando supieron quiénes eran verdaderamente los personajes que los habían enfrentado. El cocinero Loggi no era otro que el fuego, el fuego mismo, la personificación del fuego. Y por eso se había comido no solo la carne, sino también la madera de la mesa. Tjalfi había corrido, según el gigante Udgar, con Huggy y Huggy era el pensamiento y no existía en el mundo un corredor más rápido que él. El cuerno del que había bebido Thor estaba conectado en realidad con el océano y con sus tragos Thor había conseguido bajar el nivel de las aguas del océano, pero un poco nada más. El gato era, no era otra que la terrible serpiente Midgard, aquella serpiente que rodeaba todo el mundo, la serpiente mundial. Y Thor apenas la había podido mover, pero aquella serpiente era tan grande como el mundo. Mientras que Eli, la nodriza, era la vejez a la que nadie podía derrotar. Después de terminar sus explicaciones y advertir que no volviera nunca más al Hottenheim, el gigante Udgard se desvaneció. Y aunque Thor blandió su martillo con la intención de destruir el palacio, apareció una niebla tan espesa que no pudo ver ni palacio ni nada. Por otra parte, habíamos dicho que lo habían acompañado hasta los confines, así que ahí no debía estar el palacio, pero no importa. El caso es que todos regresaron al Asgard sin haber podido darles una lección a los gigantes y desde luego el frío y el viento siguieron molestando a los habitantes del norte. Y así terminó esta historia, esta competencia entre los dioses del Asgard y sus enemigos, los gigantes. No estaría mal dedicar esto a los nórdicos que tenían una belleza poética en sus mitos y a los que aceptan apuestas en condiciones desiguales. Está bien, ¿eh? Los que van a jugar paradas difíciles. Bueno, no sé a quién dedicar. Qué sé yo. Yo fui al discotecario y le conté esta historia muchísimas veces. Muchas veces, ¿por qué? Porque no la entendía. Y... Al final, solamente entendió que se trataba de beber. Le gustó la apuesta a ver quién bebía más. Se quedó con lo del cuerno y todo. Se quedó con eso y dijo que él había ganado una apuesta a ver quién bebía más cerveza en el Club Claridad de Ciudadela. Bueno, señor. Y que... Y que seguramente todo lo que había contado yo no tenía nada que hacer con eso. Bueno, no, esto es un desafío de dioses, de dioses gigantes y es otra... Y me explicó, después me dio una larga charla acerca de cómo ganar esa clase de apuestas, me explicó cómo hacer trampa y vomitar. Ah, pero por favor. Fue una cosa que duró mucho tiempo porque él incluso me lo quiso demostrar y mandó a pedir una cerveza y así me tuvo como dos horas. Pero, ¿por qué no le pidió directamente el disco y se termina el asunto? Finalmente, el disco que me dio es bastante pertinente porque se llama Duelo Curda. Duelo Curda puede ser el título de una competencia a ver quién bebe más. Sí. Sin embargo, yo le dije que no, que se trataba del velorio de un borracho muy conocido y él me aseguró que esa era una maniobra de distracción del autor de la letra para que no comprendiéramos cuál era el verdadero tema y además para quedar bien con el comisario. El caso es que Duelo Curda es la milonga que vamos a escuchar inmediatamente en la versión de Jorge Vidal. Duelo Curda